El presidente Luis Abinader advirtió esta semana a la comunidad internacional durante su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, la importancia de luchar todos para salvar Haití o que la República Dominicana luchará sola para defender su patria. Por eso quiero hoy advertirle a la comunidad internacional que la República Dominicana luchará con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será, o luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana, declaró el gobernante dominicano. Al menos cuatro personas resultaron heridas después de que agentes de la Policía Nacional Dominicana lanzará bombas lacrimógenas durante una manifestación organizada por ex uniformados pensionados en demanda de un aumento salarial, indemnización de retiro correspondiente a dos años, sueldo y seguro médico. Esta acción fue lamentada por el gobierno central. El presidente de la República, Luis Abinader, lamentó esta semana la muerte del sargento Bartolo Familia, quien presuntamente fue asesinado por un nacional haitiano en el puesto de control El Corozo en Restauración de Jabón, aunque el mandatario habló de varias personas involucradas en el suceso. Al hablar en la semanal con la prensa, Abinader dijo que ya se tienen identificadas las personas responsables de esta muerte. Por su parte, el ministro de defensa teniente general, Carlos Díaz Morfa, descartó la participación de grupos criminales de Haití o del territorio dominicano en la muerte del sargento Bartolo Familia, y dijo que todo parece indicar que fue algo personal. En ese mismo tenor, la vicepresidenta Raquel Peña agregó que quiere creer que se trató de una situación aislada. Y finalmente, con el cierre del proselitismo, también concluyó el intercambio de ataques y denuncias entre partidos políticos que se lanzaron por cadenas de radio, televisión y redes sociales para poner fin al proselitismo de cara a los comicios municipales. En víspera de la veda electoral de cara a las elecciones, los principales partidos políticos bombardearon con publicidad todos los medios para llamar la atención de los electores, sumándole las diferentes marchas caravanas que realizaron a nivel nacional. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo recordó que el próximo domingo 18 de febrero, día en el que están programadas las elecciones municipales de 2024, no será laborable, como lo establece el artículo 229 de la Ley sobre Régimen Electoral.